¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En esta ocasión, y dado que muchos estaréis inmersos en las compras de regalos de Navidad o el Día de Reyes, queremos profundizar en un concepto conocido como patrón oscuro. Se trata de aquellas tácticas diseñadas por muchas empresas para manipular y engañar a los consumidores durante sus compras online. Suelen incluir prácticas como preguntas engañosas, añadir productos de forma automática al carrito o incluso el uso de la vergüenza para influenciar. Un ejemplo clásico es que en una oferta atractiva sea reemplazada por algo menos deseable al hacer clic. La Agencia Española de Protección de Datos ya ha hecho un análisis de estos patrones oscuros realizando una identificación y clasificación para que los consumidores puedan conocerlos. Entre los ejemplos que recoge la Agencia Española de Protección de Datos está la Sobrecarga, que consiste en presentar demasiadas opciones, causando fatiga y llevando al usuario a compartir más información de la deseada. También la Ocultación, en la que se diseña la interfaz de la web de manera confusa, omitiendo aspectos importantes sobre la protección de datos personales, entre otra información. Otro ejemplo clásico es la Obstaculización. Se crea una página web que es complicada para crear dificultades o innecesarias o incluso proporcionar información que resulta engañosa. Mantente también alejado de las tácticas de presión psicológica, como el llamado Confirshamming, donde se utiliza el lenguaje para avergonzar al usuario que no desea suscribirse a, por ejemplo, ofertas. Para evitar caer en este tipo de engaños, es recomendable estar muy atento durante todo el proceso de la compra y especialmente en la página de pago. Es esencial leer todas las opciones y textos, revisa siempre tu carrito antes de finalizar la compra para asegurarte que solo están los productos que quieres adquirir. Recuerda que conocer tus derechos como consumidor es crucial para evitar ser víctima de estas prácticas y que siempre puedes reclamar si consideras que se han visto vulnerados. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.